Déjeme le pregunto con sinceridad, ¿no le gusta que le digan ya a Timochenko? ¿Prefiere que le digan Timo solo? Sí señora, nunca me ha gustado, es que nunca me ha gustado. Pero entonces ¿quién le encarzo así? ¿Quién le puso a Timochenko? Bueno, pues cuento la historia. Cuento nuevamente la historia. Cuando yo ingresé a las FARC en el año 76, en la zona del Pato, la guerrilla era pequeña. Y había la idea de que nunca se repitieran nombres. Yo llego, me plantean de que hay que cambiarme el nombre por seguridad para la familia. Y comienzo a dar nombres y nombres y todos los nombres que yo daba estaban. Por último, recogiendo el nombre del líder nicaragüense César Augusto Sandino, me coloco a Augusto. Pero cuando llego ya a un campamento cerca al Pato, me dicen que Augusto ya está, que me toca cambiarlo. Ahí en ese campamento estaba Martín Villa, que era quien había estado en un curso en la Unión Soviética. Entonces yo le digo, camarada, ¿qué nombre me pongo? Y me dijo, yo tuve un profesor de ciencia política que llamaba Timo Fievich Timochenko. Póngase ese. Y dije, yo creo que ese sí no está repetido. Y asumí el nombre, pues, más fácil era Timo Fievich Timo, pero usted sabe que siempre los seres humanos tendremos a abreviar. Y la gente me llamaba a Timo, Timo, y siempre, incluso me firmaba Timo, si yo siempre todo me firmaba Timo. Solamente una vez hubo un documento en los diálogos de la URIB en que hubo que firmar y firmé con el nombre Timochenko, pero hay un solo nombre. Y en la guerrilla, cosas de la vida, el único que cuando me encontraba me decía Timochenko era Iván Márquez. Ah, el que hoy, puedo decir que hoy Iván Márquez es su, a ver, ¿cómo lo digo? Pues sí, es como un enemigo suyo. ¿Para qué le digo que no, sí, sí? Bueno, de las calificaciones de ustedes. Bueno, déjeme que queríamos conversar con usted, le voy a decir Timo, como usted quiere que le diga. Porque quiero que se sienta bien y que podamos conversar. Y no sin antes decir que siempre... ¿Quiere Rodrigo? ¿Listo? Rodrigo, está bien. Rodrigo. O Rodrigo o Timo, cualquiera, no me siento. Se siente...